No hay cambio de peso sin cambio de hábito. Una vida saludable empieza cuando consumimos alimentos sanos y nutritivos. Yo encontré el complemento ideal para mantener mi peso. Adelgazate de té guaraní. Es un producto 100% natural de acción laxante y diurética. Puedes consumirlo diariamente como té o el deteriore. Empezá ya a cuidarte con la línea Vitox de té guaraní. Proba Adelgazate.